Mucho tiempo fuiste mía, me es difícil despedirme Voy a hacerte de mi lado, con otro corazón cambiarme Puedes hacer lo que quieras, pero no dejar de amar Arriba la rueda Arriba la rueda Yo bien quisiera ayudarme, no me gusta sentirme Mucho tiempo fuiste mía, me es difícil despedirme Voy a hacerte de mi lado, con otro corazón cambiarme Puedes hacer lo que quieras, pero no dejar de amarme David, saludos 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 Saludos